Una palomita anunció a María Una palomita anunció a María que su seno santo se le cargaría que su seno santo se le cargaría Tram, 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 tram Adorar al niño, borramos pastores Adorar al niño, borramos pastores Están en el portal, tenemos tres flores Están en el portal, tenemos tres flores Tram, 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 tram Tracatraca, tram, tram, tram Tracatraca, tram, 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 tram Tracatraca, tram, 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 tram Tracatraca, tram, 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 tram Gracias.